El mundo está más cerca desde el Caribe. Zona Franca de Barranquilla presenta la información económica en CB Noticias. Es momento de la información económica. El presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, entregó un reporte de las ganancias de la empresa al cierre del primer trimestre de este año. Ecopetrol registró utilidades netas al cierre del primer trimestre del año de 3,1 billones de pesos, lo que representó un crecimiento sustancial frente a los 133 mil millones de pesos durante el mismo periodo del año anterior. Según las directivas de Ecopetrol, el alza fue de 2.200%. El plan de inversiones de Ecopetrol es precisamente entre 3.500 y 4.000 millones de dólares para este año y es un plan que va enmarcado en el plan de negocios 2021-2023. La empresa reveló que viene obteniendo 677 mil barriles y la meta es alcanzar los 700 mil al cierre del 2021. Los comerciantes del centro de Barranquilla manifestaron su preocupación por un bajón en ventas durante el mes de abril. La directora de Asocentro, Dinaluz Pardo, anunció que la caída en las ventas llegaron al 70% y hasta el 80% frente al mismo mes del año anterior. La directora ejecutiva de Asocentro, Dinaluz Pardo, reiteró que las ventas de los comerciantes del centro de Barranquilla no alcanzan ni para pagar los gastos fijos. Indiscutiblemente es una preocupación muy fuerte para el comercio, más cuando el mes de mayo comenzó de esta igual forma y quizá peor, teniendo en cuenta que no solamente se suman las restricciones del orden distrital y nacional, sino además por el tema del COVID, sino además por cada una de estas protestas y marchas que se dan en la ciudad. Apuntaron en calificar que el mes de mayo será muerto para los comerciantes del centro de Barranquilla. El cierre del comercio, sobre todo la apertura los fines de semana, que es cuando se da el grueso de las ventas. Históricamente siempre ha sido así. Pues la afectación va a ser mucho mayor en este mes de mayo, porque se le suma, como dije anteriormente, todo este tema de protestas y demás. Desde Asocentro rechazaron los ataques vandálicos registrados contra establecimientos comerciales anoche en los alrededores de la Plaza de la Paz y pidieron flexibilizar las medidas que afectan directamente la apertura de estos negocios, especialmente los fines de semana. Desde Asovendedores celebraron el consenso que ha pedido el Gobierno Nacional para la elaboración de un nuevo texto de la reforma tributaria y al tiempo le hicieron una petición al Gobierno Nacional, como la de incluir auxilios a los vendedores informales estacionarios por la escasez en las ventas generadas por los confinamientos en algunas ciudades capitales por el coronavirus. También pedimos que en la construcción de este nuevo documento puedan quedar insertas en el marco de la ley 1988 del 2019, ley empanada, puedan quedar insertas las ayudas a los vendedores informales, ayudas sociales a los vendedores informales. Y en el tema de reactivación económica puedan, nuestro gremio a nivel nacional, acceder a verdaderos capitales semillas que permitan no solamente la reactivación económica, sino también de la quiebra en que los ha arrojado. El viceministro de Agricultura, Juan Gonzalo Botero, advirtió que las marchas y los bloqueos en las carreteras del país pone en peligro la seguridad alimentaria. El viceministro anunció que esta situación dificulta el tránsito de los camiones que transportan el concentrado para los animales, denunciando que en el día anterior murieron más de 300.000 pollos en un día. Sí, el Valle del Cauca tiene problemas muy graves en el tema de papa, en el tema de lácteos, en el tema de aves es un tema crítico. Hay más de 30 millones de aves en riesgo. También hablé ayer con el gerente de Porcolombia y la industria porcícola. También tiene una situación muy complicada porque desafortunadamente los marchantes no han permitido que los camiones que llevan el concentrado para las aves y los cerdos puedan pasar. Anunció que están trabajando para lograr una mesa de abastecimiento nacional, para lograr abastecer en parte aquellas regiones más afectadas por el represamiento vehicular a raíz de las marchas en algunas regiones del país. Que permita solucionar la situación y en el Valle del Cauca, en una mesa de abastecimiento regional, donde aspiramos hoy que se haga una caravana humanitaria y que los marchantes entiendan que el derecho a la protesta no puede ser subyúdese de la seguridad alimentaria del país. Perjudicando a los campesinos, se afecta al consumidor final porque escasean los productos. Y estos son nuestros indicadores económicos de hoy. El dólar cerró en 3.831 pesos con 35 centavos. El euro en 4.617 pesos con 45 centavos. El petróleo, referencia Brent para Colombia, el precio del barril cerró en 68 dólares con 66 centavos. La libra de café en la bolsa de Nueva York cerró en un dólar con 48 centavos. Y antes de la pausa, les informo que el Aerocivil viene adelantando obras en algunos aeropuertos en el país con una inversión de 239.800 millones de pesos. En total son 10 las terminales aéreas que están siendo intervenidas y 13 proyectos de infraestructura relacionados con mantenimiento, construcción, estudios y diseños. Veamos las inversiones en los aeropuertos. En el aeropuerto Santiago Pérez Quirós de Arauca, 20.700 millones de pesos. En el aeropuerto Internacional El Dorado, 2.200 millones de pesos. Y en el vanguardia de la ciudad de Villavicencio, 30.100 millones de pesos. Y en el aeropuerto Internacional El Dorado, 2.200 millones de pesos.